¿Qué es la asignación de las asignaciones? Ya que permitirán generar y acelerar el conocimiento geológico petrolero del subsuelo. Se ubica frente a la costa de Veracruz, con una superficie de 262.760 km2. La modalidad del contrato es de producción compartida y tiene una vigencia de 30 años contados a partir de la fecha efectiva, la cual fue el 27 de junio de 2018. Se concluye que el operador cumple con los requisitos establecidos en la cláusula 4.3 del contrato y la evaluación de las bases establecidas en el artículo 39 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. Por tanto, se propone a este órgano de gobierno aprobar la prórroga del primer periodo adicional de exploración asociado al contrato por un total de dos años, contados a partir de la conclusión del primer periodo adicional de exploración. En cuanto a las obligaciones adicionales del operador, éste deberá presentar la garantía de cumplimiento dentro de los 20 días hábiles posteriores a la notificación de la resolución en términos de la cláusula 18.1 del contrato y además cumplir con las demás obligaciones previstas en el contrato. Se trata del Foro de Energía de México que se llevó a cabo el 8 de octubre de 2024 y al que asistió como invitado el comisionado Moreira Rodríguez.